Si tu empresa se encuentra dentro de las excepciones establecidas por el Gobierno Nacional para circular durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, sigue estos pasos para registrar la información en el sistema de verificación TrueHora. Ingresa a barranquilla.permiso.covid19.org Descarga y diligencia el formato de Excel. Completa los datos siguiendo cuidadosamente las instrucciones. Recuerda que es importante que ingreses toda la información solicitada de las personas que requieren ser verificadas por el sistema. Puedes consultar las excepciones en esta pestaña. Sube tu archivo Excel con todos los campos completos. Acepta los términos y condiciones y listo. Una vez enviada la información, las entidades encargadas verificarán que todos los datos sean consistentes. Recuerda que esta revisión puede tardar hasta 48 horas. Gracias por ver el video. Gracias.